época de cosecha época de trabajo época de bonanza para toda nuestra gente bonita que en el valle de mexicali pues se dedica a la agricultura todas las personas que se emplean en el cultivo y la producción y desde luego pues el empaque de las hortalizas aquí en el valle de mexicali sector de gran importancia económico aunque la superficie pues relativamente es poca con los demás cultivos pero económicamente pues representa muchas muchas fuentes de trabajo este es un cultivo de cebollín con riego por aspersión de la empresa promotora agrícola del toro aquí en el valle de mexicali en ciudad morelos en la zona de ciudad morelos una empresa que da trabajo da mano de obra a muchos a muchas personas aquí en el valle de mexicali este cebollín pues se encuentra como ustedes lo ven ya en un proceso de crecimiento bastante bastante aceptable ya empieza a haber mucho trabajo aquí en el valle de mexicali en la horticultura en el bonito valle de mexicali para cuervos.com.mx informa a pedro macías mariscal